Amigas, amigos, seguimos en un canal inteligente, programa Mesa, o perdón, Diálogo y Debate, Víctor López García. Vamos a conversar con la doctora Edith Pozo. Es una joven abogada, politólogo también, experta en el tema político, partidario y político-gubernamental. ¿Cómo estás, Edith? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, Víctor. Agradezco tu invitación a este tu espacio de diálogo y debate que me va a permitir llegar a la población o a los hogares en nuestro país. Muy bien, comencemos. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso, en estos previstos momentos, el tema de la democracia interna de los partidos políticos. Es uno de los planteamientos que el Ejecutivo, el Presidente Vizcarra y el Ministro de la Ciudad de la Ciudad le han puesto al Congreso. ¿Qué tanto de esos, entre comillas, contenidos que el Presidente quiere que se aprueben? Se están aprobando hasta ahora. Bueno, el proyecto de ley de la reforma política ingresada, que es la número 4187, referente a la democracia interna en los partidos políticos, han sido considerados en el predictamen del día de hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, los puntos respecto a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, llevará a cabo los procesos electorales desde la convocatoria hasta la culminación. Eso también me parece a mí correcto. Es decir, bueno, es decir, ya los tribunales nacionales electorales o los entes electorales encargados en los partidos políticos, ¿no? De llevar a cabo todo el proceso electoral, no estarían inmersos en esta participación. O sea, los licencia, los excluyes. Eso. Así es. Pero de alguna manera u otra, tú ya estás aquí atentando contra la autonomía de los partidos políticos. Ahora, el dictamen también recoge la propuesta del Ejecutivo con respecto a la obligación de votar en estas elecciones internas a las personas que no son afiliados a los partidos políticos. O sea, toda la población tiene que votar. O no son militantes a los partidos políticos. Aquí va lo siguiente. Venga. Yo saludo la iniciativa que ha tenido la Comisión de Alto Nivel. También saludo la propuesta del Ejecutivo de querer crear una conciencia política en nuestro país. Pero la conciencia política no se logra con la participación de los no afiliados en las elecciones internas de un partido político. La conciencia política tú la generas a través de la formación política, a través de la formación ideológica, a través de la formación doctrinaria, ¿no? También puedes crear espacios de debates en instituciones educativas, en universidades. Y no criminalizando a los partidos políticos, ni tampoco persiguiendo a sus dirigentes, ni a sus líderes políticos, ¿no? Entonces, esta propuesta que realiza el Ejecutivo, lo hizo con personajes destacados académicamente, pero que quizás en la vida político-partidaria no han tenido la experiencia necesaria. O sea, la comisión que nombró el presidente de la República. Así es. En mi caso, lo digo porque actualmente ocupo el cargo de, soy miembro del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano, nosotros conocemos en la teoría y en la práctica los procesos electorales. Doctora, o sea, que la están licenciando con esta ley, se aprueba hasta luego. Con esta ley, así es. Pero, ¿sabes qué? Lo que dice la Oficina Nacional de Procesos Electorales, están justificando esto, ¿no? Con, bueno, refiriendo de que los organismos electorales o los entes electorales en los partidos políticos no pueden llevar a cabo las elecciones a nivel nacional. Y eso es absolutamente falso. Nosotros hemos venido realizando ya procesos electorales, incluso el año pasado para las elecciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos provinciales y distritales. Hemos llevado a cabo un proceso electoral a nivel nacional y tenemos organismos descentralizados. Sí, tenemos nuestros tribunales regionales, provinciales y distritales. Por tanto, la Comisión de Alto Nivel no podría decir de que nosotros no podemos llevar procesos electorales a nivel nacional. Doctora, una cuestión. Lo que pasa es que la tradición, entre comillas, político-partidaria, da cuenta también de que los partidos manejados por cúpulas siempre hacen sus amarres, sus manejos para favorecer y desfavorecer a quienes estiven pertinentes. Yo más bien, me parece una buena alternativa, una compatibilización entre los tribunales electorales de los partidos políticos con la OMP para garantizar la transparencia. Mira, yo creo que aquí no se está descubriendo nada nuevo, porque el artículo 24 de nuestra ley orgánica de partidos políticos, la LOB, su artículo 24 en el literal A, ya se aplica a esto del voto libre, voluntario, de los ciudadanos afiliados y de los no afiliados a los partidos políticos. Tú le estás dando la opción a los partidos políticos de tener tres modalidades de elección, abiertas, cerradas o a través de delegados. Y es así donde la organización política o partido político decide qué mecanismos utilizar en sus elecciones internas. Entonces, aquí no se descubre nada nuevo. Ahora, considero que este plan que ellos han tomado es un plan que ya se ha puesto en práctica en Argentina, las famosas PASO, ¿no? Así es. Las, este, bueno, vienen a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero el contexto cultural, político y social de Argentina es totalmente distinto a la de nuestro país. Son realidades totalmente distintas. Ahí, por ejemplo, no se criminalizan a los partidos políticos, ni tampoco se persiguen a sus líderes. Porque el criminalizar y el perseguir a sus líderes políticos, tú desalentas a la población a que puedan participar en política. Yo he entendido en este programa y en otros programas que la criminalización a los partidos políticos es el resultado de la tremenda incapacidad de los políticos peruanos y de los partidos. O sea, se han dejado realmente meter el gol. No hay otro país en el mundo que yo conozco donde los partidos políticos sean entidades criminales. Lamentablemente, en la actualidad tenemos a nuestros partidos políticos debilitados. Pero precisamente, si queremos fortalecerlos, no podemos criminalizarlos, ¿no? Esa es la idea. Ahora, yo considero que aquí existe una especie de contradicción en el gobierno. ¿Por qué? Porque por un lado tú criminalizas a los partidos políticos, pero por otro lado les dices, tienes que participar en las elecciones internas de los partidos políticos y de manera obligatoria, ¿no? Entonces, es una especie de contradicción. Yo creo que el gobierno debería ser más coherente en sus propuestas, debería ser coherente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, doctora Edith, respecto a esta comisión? Mira, con respecto a esta comisión de alto nivel, considero que han planteado muchas reformas políticas positivas hacia nuestro país. Pero creo que debería de haber sido un tema de mayor análisis y debate y en un tiempo prudencial. Creo que los tiempos no son los que deberían ser para poder llevar a cabo un análisis que nos permita llegar a una verdadera reforma, tanto política y electoral, si nosotros queremos realizarlo, ¿no? Muy bien, doctora. Realmente muy clara, muy lucida su participación. Le agradezco mucho. Esperamos tenerla pronto acá en un canal inteligente en diálogo y debate. Agradecimos. Ha sido la doctora Edith Pozo, abogada, joven militante del Partido Aprista y dirigente él mismo en la comisión, dice de... Tribunal Nacional Electoral. Tribunal Nacional Electoral. Regresamos en unos instantes en diálogo y debate.